Poder estar nuevamente en Santo Tomé, bueno en este caso acompañar a esta fiesta folclórica de 57 edición que es una de las más antiguas y pioneras en la provincia de Corrientes de lo que tiene que ver con nuestro folclore. Ya cuando arrancó en el año 64 y bueno, y venir a compartir realizaciones de la municipalidad, por supuesto trabajando en conjunto con la provincia de Corrientes, pero realmente buena la obra, hay transformación en Santo Tomé, nos estamos comprometiendo con el Intendente Augusto Suay, viendo las obras que tenemos que hacer a futuro, que estamos avanzando con cordón cuneta, calle, vamos a ir con asfalto y realización hacia adelante, así que un placer estar nuevamente en Santo Tomé. Gobernador, tanto usted como el Intendente hablaron mucho de esto de cumplir la palabra empeñada, varios de los compromisos de campaña que transitando ya prácticamente un año de quetión, empiezan a verse concretados en la localidad. Exactamente, bueno, hay muchas cuadras ya, creo que son cerca de 30 cuadras en este primer año de gestión y bueno, vamos a estar acelerando este ritmo en los futuros años, pero esto lo que tiene de bueno es que se hace con mano de obra municipal, lo que estamos haciendo por contrataciones, ya estamos terminando planos que son fundamentales para el año que viene, arrancar la parte costera de Santo Tomé, donde hoy estuvimos recorriendo todo el predio, realmente es fabuloso porque Santo Tomé tiene que tener su costanera, su paseo costero, que es algo realmente hermoso y que tenemos que recuperar toda esa zona para que Santo Tomé cada vez esté mejor. Gobernador, recién habló de la importancia de los intendentes en la democracia moderna para resolver problemas concretos, ¿no? Bueno, y eso es lo que nosotros apostamos, tener un buen intendente para que haga este tipo de realizaciones, la política industrial que venimos desarrollando en la provincia, la política educativa, la política de salud está muy bien, pero necesitamos intendentes que realmente puedan iluminar, ordenar, generar servicio en las ciudades y cuando son más eficientes, lo que nosotros terminamos viviendo es una ciudad mejor, y eso es lo que estamos logrando con Carlos Augusto, estamos trabajando para mejorar los servicios y por supuesto la obra pública es central.